Tiro entonces para otro lado, permítame el término, si no es el ministro del interior el que tiene que dimitir o cesar, quizás algún mando del Instituto Armado, quiero decir, el dispositivo efectivamente fue fallido, por eso... No, no, vamos a ver, es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta.